Atención, estamos flipando aquí, no me salen las palabras No ha salido el comunicado oficial del Real Madrid, sí el del Borussia Dortmund Pero es que están haciendo pruebas, están proyectando allí A Jude Bellingham, futbolista de 19 años Que ha fichado por el Real Madrid Oficial, lo ha dicho Fabrizio Romano en Twitter Y también el comunicado oficial en la web del Borussia Dortmund Espectacular como queda, y yo no sabía que se podía proyectar de día Hoy sí que es verdad que es un día nublado, como estamos viendo Pero joder, queda espectacular Cuando esté ya terminado, vemos que faltan las viseras ahí arriba Las estructuras también, las lamas también Y ahí también a la derecha Pero, y mira, también vemos que faltan dos lamas Que estarán abolladas y las han retirado Pero joder, la vista se te va a Jude Bellingham Qué espectáculo, hacemos un pequeño zoom Brutalísimo, brutalísimo Espectáculo Venga, suscríbete al canal, dale al me gusta Y camiseta de Bellingham en descripción A la Madrid y nada más